Bienvenidos a Cronómetro, el programa donde el tiempo es esencial para abordar los temas más relevantes con nuestros invitados. En tan solo uno o dos minutos, exploraremos cuestiones clave y obtendremos respuestas rápidas y concisas. Prepárense para una entrevista de alta velocidad. Comencemos Cronómetro. El día de hoy nos encontramos con dos invitados especiales, Leticia Tinoco y Pablo Redín, ambos de la Alianza Actuemos Asambleístas Nacionales por Guayas del Distrito 1. Ambos, bienvenidos a los dos. Para mí es un honor tenerlos acá el día de hoy en Cronómetro. Vamos a empezar hablando primero, cortito, súper rápido, súper breve, por supuesto también importante. ¿Quiénes son ustedes? Básicamente muchas personas los conocen, muchas personas no. Y es importante siempre hacer esa reiteración a este nuevo público que de repente los ve. En este caso, Leticia, quisiera comenzar contigo. ¿Quién es Leticia Tinoco? Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, también acompañada de mi gran candidato y compañero de fórmula, Pablo. Leticia Tinoco es guayaquileña del sur de la ciudad, catedrática, universitaria. También he sido locutora profesional y más que todo he sido una ciudadana guayaca de cepa, donde no me he perdido el encebollado, donde no me he perdido de las fiestas patronales. Y estoy aquí, representando a mi bello sur. Pablo Redín. ¿Quién es para las personas? Pablo Redín. Soy presidente actualmente de la Federación Ecuatoriana de Hip Hop, artista callejero, cantante de hip hop, bailarín de breakdanks. Entonces, me considero una persona de acción más que de palabras, ¿no? Eso es Pablo Redín. Qué bueno, qué bueno. Veo que son perfiles muy diferentes, ¿no? La verdad, están apostando por una coach, en este caso prácticamente, y un dirigente a nivel musical, o al menos te has dedicado a ese tema. ¿De dónde surge el deseo de ser asambleístas o estas ganas de tratar de ayudar al país desde la Asamblea Nacional? Leticia, comienzo contigo. Fíjate que, como posiblemente la mayoría de ecuatorianos, vivía decepcionada de una asamblea prácticamente politizada, tras engaños, tras malas experiencias, y tras dejarnos como estamos en la actualidad. Entonces, llegó el momento de la invitación de Otto Sonelholzner, de Pedro Pablo Duarte, y la acepté con gusto, porque aparte de estar ya con muchos años de experiencia, como comunicadora y como docente, considero que también desde esa expertiz puedo aportar para mejorar este país. Qué lindo. Pablo. Actualmente tengo 37 años. Desde que tengo 16 años vengo haciendo labor social. He trabajado en varias fundaciones. Y creo que cuando existen problemáticas tienen que nacer los líderes. Y desde ahí es mi deseo de ser candidato. No ha habido la oportunidad. Le agradezco la oportunidad a la alianza Actuemos 823, al señor Otto y al señor Pedro Pablo, por darnos la oportunidad de estar ahora participando. Muy bien, muy bien. Las ganas de ayudar al país desde sus diferentes perspectivas, lo cual termina siendo valioso. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué Otto? Afinidad personal, afinidad ideológica. No específicamente Otto, pero esta alianza 823 que se ha formado. Leticia, ¿por qué específicamente este candidato? El perfil de Otto ya lo vengo conociendo desde hace muchos años atrás. Bueno, primero porque fue mi jefe en un medio de comunicación y del cual tras una mala experiencia ya luego que lo pude conocer actuó de forma muy honesta y muy justa con los empleados de aquel medio de comunicación. Y desde allí comencé a investigar un poco más, a seguir su carrera y ya dentro de la política su actuar. Entonces, llega la invitación y no lo pensé dos veces. Este era el... Este es y debe ser el representante de los ecuatorianos. Qué lindo, Leticia, Tinoco, en este caso desde la Asamblea. Pablo, ¿por qué Otto Sonnenholzner sientes que te representa a nivel ideológico o por qué aceptaste esta propuesta para ir a la Asamblea por parte del Distrito 1 de Guayas? ¿Por qué aceptamos la propuesta para ir a la Asamblea por el Distrito 1, Guayas? Otto es un candidato joven. Hemos venido escuchando discursos y muchos discursos de otros políticos. Es un buen catedrático. Es un gran ser humano. Cuando estuvo de vicepresidente, tuve la oportunidad de trabajar con él y vi cómo involucraba a toda su familia para tratar de entregar las ayudas. Entonces, ¿por qué no estar del lado de esa parte humana? Qué lindo, qué lindo. El país tiene muchas problemáticas, ¿no? Demasiadas y creo que todas están interconectadas. Pero para ustedes, y quisiera lógicamente escucharlo, ¿cuál es esa mayor problemática a erradicar en nuestro país? Leticia, comienzo de nuevo contigo. La inseguridad. Definitivamente la inseguridad. O sea, creo que en esta sala que estamos aproximadamente seis personas, ¿quién de los seis no se ha visto afectado por la delincuencia? Manejando, exacto, manejando el automóvil, subiendo a un transporte público o en el peor de los casos, estando en el portal de tu casa. Entonces, eso es, creo que, el mayor reto que vamos a tener los asambleístas y, por supuesto, junto a otros son el Horstner. El poder ya prácticamente luchar contra eso que hay que evitar que se siga afianzando. La delincuencia tiene razones, o sea, causas y consecuencias. Leticia, continúo contigo. ¿De qué forma se va a atacar a la delincuencia desde el legislativo? Desde el legislativo nosotros vamos a viabilizar todo cuerpo legal que ayude a erradicar la delincuencia. Y más que todo, también considerando cómo se están manejando las cárceles en la actualidad. Una de las mayores propuestas que tenemos a nivel de seguridad es comenzando por las cárceles, quiénes están allí y cómo están operando, obviamente, las bandas. El poder aplicar una tecnología de inteligencia que nos permita rastrear armas, que nos permita identificar el ingreso y salida de las personas, o al menos los elementos penitenciarios que están allí. Pero, además, repotenciar la seguridad de los delincuentes más peligrosos con la construcción de tres cárceles de máxima seguridad, donde máximo estén mil reos en cada una. Pero, siendo los de alta peligrosidad que estén allí. Y allí ya vamos separando un poco que esos espacios no estén mezclados, personas que hayan cometido delitos menores con personas ya... Y, además, no haya esta sobrepoblación carcelaria que existe en la actualidad. Exacto. Que, bueno, no solo es en Guayaquil, también es en algunas otras cárceles del país. Entonces, hacer ese mapeo va a ser bastante interesante, pero también congruente con la propuesta que nosotros estamos haciendo. Candidato Pablo, ¿coincides? Bueno, creo que todos coincidimos. Que el tema de la delincuencia, de la seguridad, es el principal eje que tiene que llevar cualquier gobierno, en el caso del Ejecutivo y el Legislativo. Además de esta inseguridad, ¿cuál para ti es otro eje principal que se tiene que trabajar desde la Asamblea Nacional? Otro eje principal es la participación. Creo que parte todo de la organización. Tenemos varias formas de tratar de hacer un buen gobierno, un buen papel como ciudadano, que es en participación ciudadana, que se pueden crear asambleas ciudadanas. Todo parte desde ahí. Si la organización en cada sector está bien representada por varios dirigentes, y ellos van a identificar las problemáticas. Es muy fácil tener una asamblea en cada cantón, en cada barrio, y luego hacer una gran asamblea. Y que los ciudadanos mismos expongan sus problemáticas y tratar de darle soluciones desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Espacios de participación existen realmente, pero quizá no se hace la vociferación correcta. La difusión correcta. La difusión correcta y el empoderamiento correcto. ¿De qué forma se haría esa, insisto, vociferación hacia el sector público, que realmente conozcan, que tienen mecanismos para participar y no los están aprovechando? Tiene que ver mucho con el tema de difusión y el tema de las personas que ponen encargadas para crear esto. En participación ciudadana hay una comisión que está encargada de crear las asambleas de participación, pero siempre están como politizadas y buscan dirigentes agremiados a ellos, como hace tiempo teníamos el tema de la silla vacía. No la puede usar cualquier persona. Tenía que usar una persona que esté alineada al partido político y a la autoridad que está en ese entonces. Correcto. En el caso de ustedes no va a haber entonces favoritismo político hacia su alianza en este caso. Porque muchas veces en la asamblea se ve un poco esta pugna de poderes. Y lo digo porque, a ver, o sea, naturalmente como individuos quizá no, porque sí queremos ayudar al país. Yo lo comprendo. Pero termina dándose lo mismo. Muchos dicen eso y dicen eso, pero termina en la asamblea pues votando a favor de nuestros aliados. Y es lo que quizá no queremos en esta nueva asamblea, porque es de lo que se llenó esta pasada, esta saliente que fue sacada por el presidente. ¿Cómo evitar que el partidismo, a pesar de que existe a nivel legal y en la praxis también, al menos dentro de la asamblea, en pro del país, no hayan esas barreras partidistas? Insisto, Leticia. Yo desde este momento, todavía siendo candidata, invitaría a todos los partidos políticos que nos unamos para empujar este país. Ahora como candidata lo hago y de forma decidida y firme, con el fin de que cuando ya lleguemos, obviamente a trabajar desde el primer día, lo hagamos sin ninguna bandera política. El único interés que debe primar es el ciudadano. Ya no el poder de asignarle a otros. El poder lo tiene el ciudadano y para eso están votando por nosotros. Pablo, ¿de qué forma se puede contribuir, desde la Asamblea Nacional, a que estas barreras caigan de una vez por todas? Primero invitándole a todos los ciudadanos y actores políticos que tienen que usar su raciocinio, su propia astucia y dejar de ser, mal utilizada la palabra del animalito, de decir, corrego, que cada persona tiene un nivel de educación, un nivel de raciocinio y que piensen lo que es mejor para el país. Decirte que tengo la fórmula mágica para que en este momento la gente diga, piense por sí sola, no. Eso es medio relativo, ¿no? Pero creo que sí, hay que llamar a la gente a actuar, que razonen por ellos mismos y busquen las mejoras para el país. Perfecto. Hemos hablado de las problemáticas que tiene el país y cuáles son para ustedes las más importantes o las que están en ese top of mind, digamos, las que uno tiene que atacar primero. Pero personalmente, como asambleístas, como legisladores, ¿cuál va a ser su principal enfoque de gestión? Leticia, vuelvo a empezar contigo. Definitivamente la educación. La educación como catedrática universitaria. He palpado cómo los estudiantes universitarios, por ejemplo, no logran tener su cupo, a pesar de tener ya el examen, de que se esforzaron mucho, pero no logran tener el cupo, o la carrera que realmente ellos quisieran. Además, hay que considerar lo siguiente. Hay carreras tradicionales en este país, en las cuales ahora, si las ponemos un poco a relacionar con lo que realmente el país necesita, no van de la mano. El país, al ser un país productivo, obviamente, en el sector agrícola, ¿por qué no potenciar carreras técnicas dirigidas al agro, que pueden tranquilamente ayudar a que este sistema productivo pueda ser mucho más rico? Y es ahí donde nosotros estamos pensándolo y maquinando cómo hacer una alianza entre la academia y el aparato productivo, porque no puede ser posible seguir ofertando carreras que a la hora de la hora, 50 se gradúan, pero solo trabajan 5. Totalmente. O no trabajan, así de sencillo. Ajá. La creación, la hipotética, creación de más centros educativos públicos en el país de tercer nivel universidades, básicamente, está estipulado por ustedes, en este caso por ti directamente, que no sean además en las ciudades principales, porque es algo que se pide mucho. La Universidad de Guayaquil, por ejemplo, a nivel local, se encuentra saturada. Tanta gente que no tiene cupo directamente, como tú lo comentabas. Entonces, podría haberse esto beneficiado creando, con la creación de nuevos centros de estudio, de repente, no estando en las ciudades principales. A ver, es que hay que partir por lo siguiente. La pandemia disparó la educación virtual, pero realmente la educación virtual ya existía y siempre existió. El detalle está que nosotros, por la pandemia, ya prácticamente nos vimos obligados, tanto las instituciones educativas, a reforzar la parte virtual con ciertos desórdenes, pero también nosotros tratando de adaptarnos a ese mundo que estaba bastante complejo. Uno siempre ha sido tan tradicional en ir a la institución y recibir la clase presencial. ¿Cuál es la propuesta también? Que la educación también sea virtual, que podamos tener esa facilidad de conectarnos donde sea. Obviamente, si también tenemos estas carreras técnicas que duran menos tiempo que una carrera tradicional de cuatro años, y eso va a facilitar incluso el dinamismo del joven universitario, de que no piense que cuatro años y luego ahora conseguir trabajo. No, la idea también es tener este sistema dual, que al mismo tiempo que estoy estudiando también tengo un trabajo. Y no hablo de prácticas pre-profesionales, que sé que actualmente las tiene obviamente y las asignan a la universidad, pero claro, la universidad tiene convenios con ciertas instituciones públicas o privadas. Acá ya no serían las prácticas pre-profesionales, sino la posibilidad, hablando con la empresa privada y pública, que el estudiante puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pone en práctica sus conocimientos, pero ya de forma profesional. La educación prevé problemáticas que traen o acarrean la delincuencia por consecuencia. Pablo, preguntándote a ti lo mismo que le decía Leticia, ¿cuál va a ser tu principal eje dentro de la asamblea como asamblevista individual? Mi principal eje es el tema cultural. Creo que la educación tiene que ir muy acompañada con el tema de cultura. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Los valores se han perdido. Creemos que con el arte se puede rescatar mucho. Se puede hacer mucho. Invito a todos los ciudadanos que se atrevan a soñar. Que el hecho de que estés en un sector vulnerable no es el hecho de que no puedas hacer arte. El hecho de que estés en una universidad súper privada o súper costosa también te da este derecho de que puedas hacer arte. Creemos mucho en el arte nosotros y vamos a luchar por la cultura. Qué lindo. Quisiera preguntarles, pasando un poco a otro tema, ¿cuál es el político que ustedes admiran más? ¿No vamos a meter un poquito en este jueguito de que siempre, a ver, con qué ideología van? Además de los que están, por supuesto, con ustedes en este caso corriendo para la asamblea, además de Otto, además de Pedro Pablo, ¿algún político nacional que ustedes admiren y digan, wow, la verdad es que me ha gustado el trabajo que él hizo cuando fue gobernador, presidente, asambleísta, lo que sea? Leticia, comienzo contigo. Bueno, yo me sigo quedando con Otto. Definitivamente Otto. Trampito en la respuesta porque dije que no era Otto, ¿eh? No, no es trampa. Esa es la opinión de ustedes. Yo decido y obviamente para mí es un personaje muy relevante políticamente hablando, pero como persona vale muchísimo. Y yo creo que desde ahí se parte. Toda actividad que uno asuma va a haberse reflejado lo bueno y lo malo, pero desde lo que uno es. Si en esencia eres malo, la actividad va a tener las consecuencias de. Pero si en esencia el ser humano tiene valores, tiene principios, sabe perfectamente y equilibra la justicia en la medida de lo posible, obviamente las acciones como profesional también van a dar mucho de qué hablar, especialmente en la parte positiva. Y yo lo constaté. Y no solo yo, sino mucha gente que ha trabajado con él. Claro. Pablo, ¿coincides? ¿Escogerás a Otto o de repente algún otro político nacional que te agrade? Yo soy más, este, yo creo mucho en Jaime Hurtado, creía mucho. Perfecto. Me gusta mucho, me gustó mucho su proceder, su trabajo en las bases y todo. Y como desde la nada creció y llegó a ser un gran diputado. Qué lindo. ¿Se identificó quizás con él? Sí, sí, me identifico, me identifico bastante con él. Y con uno internacional, con Mandela, creo que su tiempo en la prisión, y después de la prisión salir y perdonar a los políticos que le hicieron daño. Es un gran ejemplo para todos los políticos. Para la humanidad. La verdad, Nelson Mandela es un gran referente para esta raza, la raza humana, que somos una sola. Como una de las últimas preguntas, uno de los últimos puntos a tocar, quisiera preguntarle a ustedes por la gestión de Guillermo Lazo. Una gestión muy criticada, una gestión diferente, porque además de que ha traído muchos problemas para el país, además de cosas buenas que ha hecho y cosas malas, ha sido muy corta. Entonces, Guillermo Lazo como presidente para Leticia Tinoco. Yo solo puedo definir con una palabra, falta de liderazgo. Como docente universitaria, tenemos la misión de convertir a los jóvenes universitarios en líderes. No liderar grupos, cada uno que se convierte en un líder. Y cuando se asume una posición, obviamente como jefe de Estado, debe de notarse ese liderazgo. Desde la posición que asume, con una responsabilidad total, hasta las palabras que utiliza. Y creo yo que la falta de liderazgo fue lo que lamentablemente, al menos yo como comunicadora y como analista de comunicación no verbal de políticos, le hizo mucha falta. Y cuarto, ¿cuánto se invirtió en comunicación en esta presidencia de Lazo? ¿Cuánto intentó mejorar su imagen pública con tantas propuestas? No, pero sin embargo, la verdad es que a nivel comunicativo le faltó. Es una realidad creo que para todos. Pablo, el gobierno de Guillermo Lazo, en tus palabras. Malo, simple, bajante. Malísimo. Bajo mi concepto, bajo mi análisis, yo creo que a él le faltó rodearse de personas que realmente conozcan las problemáticas. Creo que cayó en el juego de que esto era gobernar con el grupito de amigos y porque yo confío en él, pero lamentablemente así no se hace política. Le quedaron muy mal, ¿no? Tantas cosas heavy, por decirlo de una forma un poquito informal, ¿no? Que han pasado a su alrededor, ¿no? A nivel de corrupción. Cuando estuvo de gobernador cierto personaje que ahora está de ministro y tuvimos el problema en las penitenciarias y salió con un chaleco diciendo ya tenemos todo controlado, a las 5 de la tarde habían 100 muertos más. Horroroso. 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 Horroroso, sin duda alguna. La antítesis de Guillermo Lazo, quisiera preguntarles ahora por la gestión de Rafael Correa para ustedes, meternos, como les comentaba en el jueguito, un poco de la opinión de estos candidatos asambleístas. Leticia, quiero comenzar contigo. La gestión de Correa, 10 años que trajeron muchas cosas buenas para el país, muchas cosas malas para el país también. ¿Cómo lo ves tú? Como comunicadora que soy, la comunicación. Muy buena comunicación desde los frentes que tenía por abarcar. La comunicación de cómo él obviamente se dirigía al electorado, cómo se dirigía a los ecuatorianos, la forma también en que se utilizaban los distintos medios de comunicación tradicionales y digitales, como comunicadora y obviamente también como analista de estrategias políticas, fue muy, muy bueno. Muy bueno lo calificaría. En ese ámbito específico, en el tema de comunicación. Exacto, o sea, desde lo que a mí me compete. Claro, perfecto. Pablo, el gobierno de Rafael Correa, ¿sa de Cala? ¿Ganada, perdida? Para mí, nos quedó debiendo demasiado. ¿Debiendo demasiado? Sí, se burló mucho de las organizaciones sociales. En un tiempo llegaron con ciertas mentiras a los sectores y se aprovecharon de las fundaciones y de todas las organizaciones para encabezar una gran alianza. Luego ya se quedaron los mismos de siempre y lo notamos ahora en esta nueva elección. Tienen los mismos participantes, gente que ha hecho horrores en los sectores vulnerables, sigue participando de asambleístas, siguen participando. Solo son ellos, los hijos de ellos, los primos de ellos, nadie más. No hay participación para ellos, para el resto de los ciudadanos. Solo quieren tener un grupo de borregos. Un grupo de borregos. Y se han encargado de promocionar eso en redes, ¿no? Más allá del chistecito, de la IA, los borregos creados con IA, realmente he visto mensajes un poco complicados con ese tema de los borregos. Sí, lamentablemente hay gente que no le importa que le digan borregos, pero no comparto. Me tocó ver el mensaje de un asambleísta que decía, o pregonaba, digamos, que debíamos, como ecuatorianos, ser borregos felices, siguiendo un líder. Sí, sí, de verdad me tocó verlo en un estado de WhatsApp, lo recuerdo. Ya les comentaré a otras cámaras de quién es. Ahora ya llegando al final de este espacio cronómetro, quiero que Leticia y Pablo, por supuesto, den este mensaje final a la comunidad y a las personas que lo ven. Leticia, comienzo contigo una vez más. Bueno, aquí ustedes están viendo a dos candidatos para asambleístas del Distrito 1 que no somos políticos. No hemos hecho política en un espacio donde no debe existir la política. sino las ganas de servir y la capacidad y la experiencia para hacerlo. Así que, pues, los invitamos para que este 20 de agosto voten 823. Pablo, por favor. Que no se olviden todos los ciudadanos del Guayas, de Guayaquil, del Ecuador, votar por Otto y por Erika. Alianza, actuemos 823. Para la asamblea, Leti, Tinoco y Pablo Redín. Gracias. Ya lo saben, han pasado la prueba del cronómetro. Nos vemos en una siguiente edición. Adiós.